Muy buenas chavales Hago este vídeo porque me acaba de llegar mi monitor Ha llegado, he estado montándolo Y ahora que ya lo tengo montado Y mira, un poquito así por encima Estoy haciendo este vídeo Especificaros que este es mi monitor BenQ Zowie de XL2730 Un monitor de 27 pulgadas Tiene 144 Hz Y un milisegundo de refresco Pues deciros que es una pasada Y es lo que he estado viendo así por encima Ahora os enseñaré un poquito así Lo que he podido ver Porque yo digo, son cinco minutos que he montado Y es hacer el vídeo Pero bueno, así para que veáis un poquito por encima Lo que tiene el monitor Lo que más me ha llamado la atención Es este mando de aquí que controla ya Lo que son las especificaciones del monitor Te vas aquí al menú Y puedes ir modificando ya todo Luego tiene estos dos números Que puedes configurar según el juego Que vaya jugando Si quieres ir a jugar al Red 2 Si te aprietas el número 1 Si quieres ir a jugar al Battleground Número 2 Y así, así, así Vas modificando Lo tendré que configurar a mi modo Y según que juego Podré ir cambiando Así Si quiero jugar al Red 2 Pues aprieto 1 Y si quiero jugar al Madre Pues aprieto el número 2 Por ejemplo Que más enseñaros A ver Pues tiene una movilidad Que lo puedes subir para arriba Hasta la máxima altura Luego la puedes bajar Para abajo Luego puedes cambiar los lados Lo máximo Como esté sentado Como tenga la vista Lo puedes mover a la izquierda A la derecha Este monitor Me ha venido incluido Con los cables ya HDMI y DVI Y que más Ahora Si Moveré esto Un segundito Moveré aquí Para que veáis La parte de acá A ver Vamos a ver Que lo enfoque Aquí tiene Esto para Un detallito Para poner los cascos Aquí tiene La salida USB Aquí tiene Salida de casco Y entrada de micrófono Entierro de abajo Salida de casco Salida de No, pero sí Entrada de micrófono Salida de cascos Los puertos USB Que más enseñaros A ver Ya está Yo creo que lo he puesto Este monitor No sé si lo he dicho Creo que sí Que es de 27 pulgadas 144 Hz 1 ms de respuesta Tiene una resolución De 2K Y ya está Yo creo que ya lo he dicho Todo No quiero alargar mucho el vídeo Porque esta cámara Es una mierda Y no sé cómo Se verá A ver si me pongo ahí No sé si le estoy poniendo El dedo en el micrófono No Perdonad Es lo que hay Bueno Aquí tendré ahora Mi segundo monitor Segundario Que es el que tenía También es un BenQ Es el CL2460 Tiene 60 Hz Pero yo quería ya Aspirar a algo más Ya que tenía Estado trabajando Y haciendo horitas extras Y digo pues me compro El BenQ Ahora veréis Aquí tengo toda la caja De montada Y tal tal Ahí haciendo desastres Aquí esta es la caja Que estaba apoyando La cámara Que es un chepucero Y ya está Ahora Para Mes de agosto Yo diría más agosto Septiembre Yo diría A ver si hago un par De horitas De estas Bueno un par Muchas horas extras Y me compro ya La tarjeta gráfica La La 1080 Y ya puedo Jugarlo bien Porque ya tengo la 960 Pero no puedo aprovechar 100% El monitor este Y ya con la 1080 Ya la podré aprovechar 100% Claro Que ahora Son cositas Que nunca se sabe Lo conseguiré o no Pues sé Yo creo que sí Si en un mes Dos meses Haciendo las estes He conseguido este monitor Yo creo que también En dos meses O dos Conseguiré La tarjeta Gráfica Porque la nómina No la puedo tocar Porque si no Mi mujer me Me corta los huevos En pocas palabras O hablando mal Como he dicho Mi próximo reto Entonces para agosto O septiembre Ya tener la Tarjeta gráfica 1080 Y ya para el próximo año Cambiar el procesador Ahora tengo el inter El 4790 Yo creo que Puedo aguantar Tranquilamente Dos añitos Pero si las cosas Me va bien Por qué no cambiarlo Mi gato Ya se está quejando Que ya me está pidiendo comida Miau, miau, miau Y bueno chavales Ya os he enseñado Mi monitor Lo damos otra vueltecita Mi monitor No sé cómo se verá Lo subiré tal como está Es igual si está bien O está mal Pero ya Esta es la cámara que tengo Y esto es lo que pongo Tenía esta Y la del móvil Pero yo creo que Con esta se verá mejor Bueno si quieres saber Precios y tal Pues vamos a ver Aquí tengo precio Como pondré En especificaciones Pondré los precios A ver aquí está Esta es la de PC Boss Que es más caro Es más caro Esta la de PC Boss Pero yo creo que Hago así La de Amazon Donde la he comprado Que es esto Pues chavales Aquí me despido Yo creo que Lo he dicho todo ya Y os he enseñado Mi monitor Y poquita cosita más Me hacía ilusión Enseñaros El monitor Y cuando pueda Los envié A Youtube Para que lo veáis Bueno chavales Aquí me despido Hasta la próxima